qué tal amigos sean bienvenidos otra vez aquí a su canal ya vamos los vídeos ahorita en este momento ya que estamos dejando listo que el sistema operativo este para las transmisiones y le vamos a decir en este vídeo cómo instalar el navegador o sea si ustedes se dan cuenta a este lado justamente por aquí se van a ir mostrando los mensajes que van comentando ustedes por ejemplo vamos a ir aquí a los mensajes que nos van dejando aquí en el restring nos da una opción para mostrar los mensajes que vendría siendo el chat de este por ejemplo van comentando yo por ejemplo pongo hola aquí y este mensaje les debería aparecer ustedes aquí tal y como lo están viendo ustedes pero en linux no viene para mostrar eso necesitas un plugin que se llama browser o navegador en español depende en cómo lo hayas instalado instalado el obs pues te lo pone como un navegador o browser aquí pues no viene por default o sea aquí normalmente lo agregas acá y le das browser a esta opción y aquí le pones la dirección de la dirección desde el chat que en mi caso vendría siendo vendría siendo pues nos vamos en ajustes insertar en stream vendría siendo esta es la dirección que yo pondría que pongo aquí y pues ahí se van viendo ahí se va viendo el chat y bien para instalarlo aquí en linux simplemente tienen que irse a descargarlo esta es la dirección se van este es el repositorio obs linux browser aquí pues está todo el código fuente pero lo que realmente ocupan ustedes es es se van aquí al release de hecho lo voy a subir yo ahí al telegram para ver si no hay detalles no va a decir lo cierran y de hecho ya lo cloné lo forqué y van a descargar este linux browser para 64 bits yo no lo descargo porque ya lo tengo se van a ir aquí a descargas yo lo tengo por acá en descargas descargas a lo eliminé ok bueno es este no sé en dónde se habrá puesto vamos a checar otro jota mostrar en carpeta de hecho lo dejó en el escritorio este pues vamos a descomprimir le damos extraer y extraer archivo comprimido aquí y aquí está a ver tengo unos mensajes bueno voy a esperar esta carpeta la van a cortar y la van a pegar en se van a la carpeta personal y para que se vean los archivos ocultos aquí en linux le dan control h o por ejemplo le damos control h y se ven los archivos ocultos o también aquí en control y mostrar grupos archivos ocultos y bueno control h sirve y nos vamos a la carpeta que se llama config vamos a buscar aquí la carpeta que se llama cómo se llama se llama se llama obs aquí está obs estudio si no lo encuentran con la vista ya saben le pueden poner obs o pulse pulse pues así pueden buscar archivos y van a crear esta carpeta esa carpeta por default no existe la van a crear y van a pegar aquí esa carpeta obs linux browser y ya les va a aparecer la opción aquí linux browser y ya van a poder ver los comentarios desde aquí y bien amigos pues sería todo espero que les sirva este vídeo y nos vemos hasta la próxima adiós y muchas gracias fierro pariente no 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 no